Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, como cada lunes, saben que estamos aquí para compartirles un nuevo video. Y en el video de hoy vamos, bueno, en el video de hoy les voy a compartir la información sobre las nuevas clases que voy a estar impartiendo del... Y en el video de hoy les voy a compartir toda la información para que puedan ustedes tomar las nuevas clases que vamos a estar impartiendo los días jueves de cada semana. Así que vamos a estar elaborando. Recuerden que ya terminamos la semana pasada un libro. Bueno, antes les voy a presentar que no pude tener a mi hija durmiendo. La tengo aquí. Saluda, mamita. Saluda, corazón. Está enojada. Está enojada. Ahí está. Bueno, y la tengo aquí, pues ni modo, vamos a estar escuchándola de vez en cuando. Tiene su juguetito que le gusta mucho, un juguete favorito. Se los voy a enseñar. Es que se lo voy a quitar y se va a enojar. Un ratito. Se lo hice yo y descubrí que le gusta mucho. Entonces aquí la vamos a tener. Bueno, recuerden que la semana pasada terminamos con la última clase del encuadernado. Mira muñeco. No. Toma el muñeco. No, mami. No quiero muñeco. Toma. Ya, 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 ya. Tranquila. Entonces terminamos la semana pasada con la clase del encuadernado del libro que hicimos en enero, en febrero, porque fue alusivo al Día del Amor y la Amistad. Entonces ese libro lo hicimos en febrero, pero fue un libro exclusiva. Perdón, fueron clases exclusivamente para la comunidad que tengo en Telegram. Ahora en junio lo liberamos para el canal de YouTube y por eso fue que lo compartí aquí en este canal. Entonces ya terminamos con ese libro y ahora vamos a comenzar. Me pone nerviosa Alejandra. Y ahora vamos a comenzar con el siguiente libro. Es un libro que yo he hecho muchos libros y tengo algunos favoritos, pero sinceramente a partir de que yo hice este, la verdad que me gustó y me encantó elaborarlo porque está hecho totalmente cosido a mano. Miren, está cosido a mano. Todas sus puntadas, todas, todas, todas sus puntadas son hechas a mano y no todas las puntadas que lleva este libro son las mismas. Entonces, lleva puntada de hilván, lleva puntada de estón, lleva una puntada decorativa aquí. Esta que tiene alrededor del flamingo o flamenco es otro tipo de puntada y adentro también tiene otro tipo de puntadas. El libro fue exclusivamente planeado para las chicas que no tienen una máquina de coser. Entonces, había varias en el grupo, había varias chicas que totalmente se quedaban sin hacer los libros que yo estaba presentando o compartiéndoles, pero que yo los hacía a máquina y pues no los hacían. Los intentaban hacer a mano y no les, a veces no les, no les, no quedaban conformes con el resultado porque obviamente un libro hecho a mano y un libro hecho a máquina pues tienen diferentes resultados. Entonces, este libro fue planeado para ellas y yo aproveché la oportunidad, sí mi amor, yo aproveché la oportunidad para de una vez, porque en el grupo no solamente, en el grupo hay chicas que ya saben hacer libros, en el grupo hay chicas que saben coser a máquina, que tienen un nivel avanzado, otras que tienen un nivel intermedio y otras que son principiantes y otras que totalmente nunca han hecho un libro, pero ahí están ellas viendo cómo se elaboran todos estos libros y cuáles son los que yo les he estado compartiendo. Entonces, para incluirlas a estas chicas que nunca habían elaborado un libro y que probablemente también nunca habían usado una aguja para coser, se creó este libro que también está hecho totalmente a mano, pero que es, este libro no es un libro sensorial, es un libro de puntadas o podríamos decir que es un muestrario de puntadas. En este librito yo les comparto a las chicas diferentes tipos de puntadas que ellas pueden estar usando para elaborar obviamente el libro que íbamos a comenzar. Así que nosotras iniciamos, porque yo también lo hice, aquí está el mío, y iniciamos con, ay huele rico, con las puntadas y en cada una de las páginas tenemos unos cuadritos y probablemente no lo puedas ver, pero tiene un tipo de puntada cada una y la podemos ver, por ejemplo esta, no recuerdo cómo se llama esta puntada, pero esta es la puntada prestón o puntada de ojal, acá tenemos otro tipo de puntada que es como la tipo overlock o algo así, acá tenemos otras puntaditas, este es el ibán, este parece que es punto atrás, acá tenemos dos más que les incluí que son decorativas para orilla de página, aquí hay otro tipo de puntada, esta puntada es para apliques, este es como la puntada de festón, pero es encima de la página, no es en la orilla, parece puntada de ojal, pero no, es para apliques, y esta otra que también es para apliques, pero es con puntada de, de ilbán, esta, viene siendo como esta, la que viene aquí alrededor del círculo blanco, como esa, y aparte yo les incluí, por si ellas querían decorar el libro, les incluí otras puntadas decorativas, aquí tenemos una, nada más que yo la repliqué en dos para que no quedara solamente una, aquí tenemos otra, que yo les dejé dos ejemplos, pero es una misma puntada, lo vas a tirar mamita, y acá también tenemos otra, esta que, esta, esta puntada une dos piezas de tiempo, y finalmente al frente tiene igual otras puntaditas que yo estuve usando, pero fueron de las que estuve enseñando, que tenemos acá adentro en el contenido del muestrario, y de esta forma quedó, el muestrario está cosido totalmente a mano, para poder practicar las puntadas que vimos en este muestrario, y para todas aquellas personas que desean apoyarme en mi canal, lo único que tienen que hacer es, darle un like, comentar, y compartir este video en sus grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, o directamente desde aquí de YouTube, denle compartir, y con eso estarán apoyándome mucho, 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 no tienen idea, esto ayudará mucho para que YouTube pueda recomendar mi video, y muchas más personas puedan verlo, así que muchas gracias, a todas aquellas que me ayudan a compartirlo, y ahora sí, continuamos con la clase, lo que yo voy a hacer ahora, es que lo primero, antes de pasar al libro, lo primero que vamos a impartir, las primeras clases que vamos a liberar, van a ser las clases de puntadas, las puntaditas, ya las chicas del grupo de mi comunidad en Telegram, ellas ya pierden estas puntadas, y algunas realizaron el muestrario, igual con las puntaditas, porque esa es otra ventaja de estar en mi comunidad de Telegram, que tú no estás obligada a elaborar todos los proyectos que yo les comparto, no están obligadas, sí mi amor, ustedes pueden estar como espectadoras, hay otras reglas que hay que cumplir, pero no se les obliga a que realicen los proyectos, y ellas tienen los enlaces para poderlos realizar cuando ellas puedan, porque como yo les decía, en el grupo de mi comunidad, hay chicas que ya venden libros, ya trabajan, y a veces no tienen tiempo de elaborar los proyectos, pero entonces yo les dejo los enlaces abiertos, para que ellas puedan elaborarlo en el momento o el tiempo que ellas tengan, para poder realizar los libros, así que nadie en el grupo está obligado a realizar los proyectos, es así como en el canal de YouTube, que yo les comparto las clases, y ustedes deciden si las elaboran, las clases, si hacen el libro o no lo hacen, lo mismo ellas en mi grupo de Telegram, así están, y se les comparten las plantillas, ya todo se les da, pero no están obligadas a elaborarlo, muchas de ellas van haciendo todos los proyectos que yo hago, y a ellas, ellas me comparten sus avances, y todos los avances, yo los tengo en mi cuenta de Pinterest, ahí yo las pongo a ellas, y sus avances tienen, obviamente eso es por medio de fotografía, y ellas les ponen nombres, y ya yo las comparto en mi página, en mi cuenta de Pinterest, porque mi cuenta de Pinterest es para, yo la he usado para colocar, todas las actividades que hago, en la comunidad de Telegram, ya estás contenta mamá, bueno, ven mamá, agárralo, ya lo puedes usar, entonces, lo primero que vamos a ver este jueves, va a ser la primera clase, de puntadas, así que todas aquellas chicas, que nunca han elaborado un libro, este es el momento, y que no saben usar la máquina de coser, este es el momento, para que se puedan unir a mi canal, y puedan empezar a ver, todas las clases, que yo voy a estar compartiendo, porque, les voy a decir cuantas clases son, claro que en un video, yo no les incluyo solo una clase, en un video a veces vienen dos, creo que para empezar, me parece que la primera clase, y la segunda si trae una sola puntada, pero hay clases, donde les incluyo dos, o más puntadas, para que no se haga tan largo, y extenso, les voy a decir cuantas puntadas son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce puntadas, doce puntadas que les voy a estar enseñando, que también quiero compartirles, que yo no, yo si sabía coser a mano, pero, nunca había hecho un libro hecho a mano, cosido totalmente a mano, y otra, no sabía puntadas, yo sabía lo normal, como para hacer un dobladillo, o una bastilla, como le dicen por ahí, este, y un pespunte, pero más de ahí, yo no sabía hacer puntadas, acá yo aprendí a hacer puntadas festón, la puntada sobre hilado, la puntada, las decorativas, etcétera, 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 así que, con estas clases, yo también aprendí, no solamente las chicas de mi comunidad, estuvieron aprendiendo, sino yo también aprendí, y bueno, recuerden, que este jueves, vamos a empezar con la primera clase, de las puntadas, para irnos entrenando, practicando, y que al final de las puntadas, ya vamos a elaborar el libro, que es totalmente hecho a mano, y les voy a enseñar las actividades, porque las actividades están muy sencillas, pero están muy bonitas, miren, la primera página es, las primeras dos páginas, es una sola actividad, aquí tengo el bolsillito, y en el bolsillito, contiene las fichas, que son para jugar, este juego, que es el, en mi país, le llaman el juego del gato, miren, aquí están, están totalmente hechas a mano, miren las puntaditas, bien, este, pequeñitas, prolijas, porque la clase de las puntadas, esta, para eso es, para que ustedes puedan aprender, a hacer las puntadas, y al momento de realizar, el libro, tú puedas elaborar, unas puntadas, muy, muy bonitas, muy prolijas, que no se vean puntadas, unas más largas, que las otras, entonces, en la primera página, en las primeras dos páginas, tenemos la actividad, del gato, en la segunda página, tenemos una actividad, que es la del cangrejito, miren, yo aquí, este, le di más hilo, y por eso me quedó así, pero tiene que quedar, así como este, el cangrejito, se le mueven sus tenazas, todo está hecho de fieltro, y está cosido a mano, tiene volumen, no lo puedes ver ahorita, pero, tiene volumen, le pusimos un poquito de relleno, para que tuviera volumen, y aparte, tiene los, los ojitos, no es fieltro, son botones, para que sean, más atractivos, más llamativos, para los pequeños, y si te fijas, es un botón, encima de otro botón, bueno, la siguiente actividad, es un, arco iris, aunque realmente, no tiene todos los colores, del arco iris, pero trate de ponerle, algunos colores, aquí la actividad, es de números, trae broches, trae brochecitos, todos los números, este, y tiene sonido, el sol, a mi hija, no le gusta este sonido, la pone nerviosa, perdón, se me había olvidado, que estabas aquí, la verdad, perdón, entonces, esta actividad, aparte de traer los números, broche, tiene sonido, el siguiente, la siguiente actividad, a mi me gusta mucho, porque es un nidito, y aunque tú lo veas, así de sencillito, estos, este nidito, contiene unos huevitos, que tú puedes sacar, y miren, tiene un embrión, adentro, tiene un embrión, se los voy a poner así, este es amarillo, parece un mango, que está adentro, pero no, es el embrión amarillo, este es azul, este es de color rojo, este es naranja, y este es rosita, miren, color rosadito, que si lo ponemos a contraluz, es que yo, no encontré mi lámpara, tenía una lamparita, y mi otro celular, ya se me echó a perder, entonces, este, no se los pude mostrar así, y bueno, entonces aquí el pequeño, está trabajando colores, la siguiente actividad, es el de la hormiguita, es una actividad igual, muy sencilla, pero muy bonita, porque aquí, se trabaja en la ubicación, si es arriba o abajo, arriba o abajo, la hormiguita tiene aquí, como una cerecita, una uva, no sé, pero una se la pasa a la otra, y aquí podemos estar trabajando, ubicación arriba, abajo, arriba, abajo, o sube y baja, sube y baja, y la última actividad, la última actividad, igual incluye las dos páginas, es hermoso, es un huerto hermoso, miren, es un huerto que incluye, zanahorias, tiene papas, tiene cebollas, y tiene rábanos, parece betabel, creo que es betabel, bueno, y este es el final de nuestro libro, así que no se lo vayan a perder chicas, que va a estar interesante, nuestro libro, la elaboración de nuestro libro, totalmente cocido a mano, y miren, les voy a mostrar las páginas, están cocidas a mano, el encuadernado está muy sencillo, sin embargo, tiene un lomo, que hace, que se vea como un libro, o sea, no es un, no es como algunos libros, que solamente están hechos de, una sola hoja, y se doblan así, las páginas de adentro, sí, pero en la parte de afuera, cuenta con un lomo, que ayuda, para que el libro se vea como un libro, para que no se ve, no pierda su forma, entonces, este va a ser el libro, que vamos a estar trabajando, chicas, no se lo pierdan, les vamos a estar compartiendo, en el grupo, en mi comunidad, las plantillas, todo está listo, no hay nada que dejar pendiente, porque ya, ya las clases ya se impartieron, recuerden que todos los jueves, vamos a iniciar con este, que es el muestrario de puntadas, vamos a iniciar con este, y al finalizar este, vamos a terminar, vamos a iniciar, el libro de, el libro sensorial, hecho a mano, no te lo pierdas, y bueno, la última recomendación, decirles, que este, si quieren pertenecer a la comunidad, les voy a dejar el enlace, en la descripción de este video, para que vayan a un grupo, donde yo doy información, y si ustedes quieren estar en el grupo, pues ahí tienen que, escribir y decir, yo quiero estar en el grupo de Telegram, o en la comunidad, y este, se les va a, a aprender, se les va a captar, para poderles, compartir todas las reglas, que hay que cumplir, para estar dentro de, mi comunidad, y bueno chicas, por el día de hoy, este ha sido el video, la verdad, que Adia Alejandra, se portó, este, muy tranquilita, cuando iniciamos, se estaba enojada, y yo tuve que volver a hacer el video, en un inicio, porque, me movía la cámara, me movía la luz, y todo, pero gracias a Dios, está contenta, y, bueno, no sé, pero últimamente, está como muy apegada a mí, y siempre quiere estar cerca, entonces, creo que, la voy a tener acá, un poco más cerca conmigo, ustedes van a tener que estar escuchando, este, me está escuchando, que estoy hablando, que estoy diciendo, todas estas cosas de ella, porque si comprende, ella tiene parálisis cerebral, infantil severo, pero, ya tiene 30 años, y, creo que, con el diario vivir, o convivir, entre ella y yo, ella ya comprende muchas cosas, y, y pues sabe, cuando estoy hablando de ella, bueno chicas, las dejo, deseo que la pase muy bien, este inicio de semana, nos vemos el jueves, les voy a estar dejando la clase, no se lo pierdan, por favor, así que hasta pronto, salimos a la mami.